Estamos con una figura importante en el humor peronista, básicamente, con un ruido peronista. Contanos, yo te voy a hacer una pregunta un poco graciosa. ¿Cómo pasás en tus cuatro años? Yo la pasé re bien, porque la gente necesitaba descargar tensiones y venía a llegar a este ato. La gente entiendo que la pasó mucho peor que yo, y ahora hablando en serio, han sido cuatro repastos. Para el policía destino, para los compañeros, para el ciudadano de pie. Así que estoy feliz, esperando los números, los resultados, esperando que se vayan, que no vuelvan nunca más. La frase aplicaban ellos a nosotros, y ahora la vamos a aplicar nosotros para ellos. No vuelven mal, ¿le podemos decir eso? Sí, bueno, no sé, después siempre es todo como cíclico. En algún momento van a volver, intentemos que tarden mucho. Hay personajes que se fueron reciclando, como Carrió, muchas veces la has citado. Sí, bueno, viste que Carrió es el ejemplo de una persona con siete vidas, ¿no? Se volvió el 1% de los votos, se volvió el 50 al poco tiempo. Y bueno, es la política, es la vida, por suerte hoy nos toca celebrar y empezar a preocuparnos y a ocuparnos de un país muy complejo que van a dejar y a tratar de reconstruirlo. A tu entender, y por el pálpilo que vos tenés, ¿se define en primera vuelta? ¿Hoy se define esto? Sí, para mí esto es un lugar, y algunos los partidos también en la calle. Espero no equivocarme, después uno puede errarle, pero la diferencia era muy grande. Y los movimientos que hizo Macri, posterior a las PASO, no avizoran que haya una mejora en su performance, en todo lo contrario. Perfecto, ¿algún viste para despedirnos? En este momento no se me ocurre nada, dejame celebrar, me quiero emborrachar. Dale, estamos loca, tranquilos. Gracias.